Y aquí está Silvana, tus compañeros de UWC, los cinco peleadores. Qué gran noticia y qué gran compromiso que tiene el equipo. Estamos trabajando muy duro y eso se ve reflejado, ¿no? Porque dieron excelentes peleas en UWC, mostraron su talento. Y bueno, yo digo mostraron, pero también estuve dentro y nada, estoy feliz. Yo hablo por todos ellos y están tan felices como yo y con el mismo compromiso. Así es como que el equipo te lleva todos los días a ese objetivo. Entonces estamos muy preparados. Sí, y de hecho cuatro de los cinco invitados estuvieron en acción con nosotros o han estado en acción con nosotros durante la cuarentena. Solamente Genaro, el rayadito Valdés, estuvo antes. Él todavía le tocó evento en el Auditorio Municipal de Tijuana. Pero todos los demás han estado activos recientemente en la jaula de UWC. Y pues eso todavía motiva más a todos nuestros peleadores que vamos a tener para UWC 29. Porque se confirma de que UWC está en la mira de los directivos de UFC. Así es. Y a todos los peleadores así, más motivados que nunca. Porque cada presentación están en la mira de los objetivos que tenemos como atleta. Entonces echarle muchas ganas y a dar el mejor espectáculo que pueda. No, y hay veces que no es que nos estén viendo a través del UFC Fight Pass. Porque en el evento WC 28 tuvimos a directivos de UFC. Ahí en el evento, aparte del co-anunciador del evento con narrador que fue Forrest Griffin. Que ahí lo tuvimos. Pero pues una gran noticia, ya tienes más compañía en el programa. Un detalle también interesante. Ninguno de los cinco pelea en la misma fecha. Ninguno tenemos la misma cartelera. Estamos creo que con dos y una semana de diferencia. Pero no sé, el teacher se va a volver loco. Tiene que viajar. Oh sí, Raúl Arbizu va a estar viviendo allá. Va a llegar a la casa de Brandon. Brandon, ¿está disponible el sillón? En Las Vegas todo el tiempo. Y lo curioso, lo otro. Bueno, a los que no. Porque ya fue el primer evento este pasado martes. Los están haciendo en martes. ¡Qué emoción! Y que hubo cuatro contratos. ¿Dio cuatro contratos? Dio cinco. ¿Cinco? Ah, le dio a dos, es verdad. Así que no, re emocionada ahí mirando el evento y viendo. A ver, ¿qué? ¿Qué mira Dana White? Sí, en qué es lo que se fija. Y más porque ahí lo tienen ahí. En primera fila ahí está. Él ahí haciendo sus faramallas y observando y todo. Entonces, pues por eso es Dana White's Contender Series. Porque él está ahí en acción viendo. Y sí, porque esta temporada el incentivo es que el que gana tiene el contrato. Aparte, si te ve como si es una muy buena pelea, pues lo que sucedió es que ofreció los dos contratos. Que hicieron tres rounds y estuvo muy buena la de los 125. Y sí, salió a los dos. A ambos muchachos les dio. Y lo más como fue en 125, ya sabemos que ahorita está jalando mucho la atención Mosca. Ahí en UFC, no sé por qué.